Yo ya estaba a punto de cerrar y estaba acá adentro del negocio con la puerta abierta y, bueno, fue menos de un minuto, todo me tomó por sorpresa, me apuntaron con un arma y, bueno, pasó lo que pasó. ¿Cuántas personas eran? Eran dos personas, dos individuos, sí. ¿Actuaron a cara descubierta? Uno estaba encapuchado y el otro sí estaba a cara descubierta. ¿Qué te llevaron? Y dinero en efectivo y celulares. Celulares de un amigo que justo también estaba acá en el negocio, así que... ¿Te amenazaron? ¿Te apuntaron con el arma? Sí, me apuntaron con el arma, sí, sí. ¿Vas a sacar? Muy rápido, me imagino. Menos de un minuto, menos de un minuto y, bueno. ¿Pudiste ver si estaban en algún vehículo? No, no pude, me parece que era un auto, pero ni salí afuera tampoco porque me quedé medio helado, digamos, no me dieron tiempo a nada. Castelli es muy transitada, igualmente en ese momento había mucho tránsito. Sí, sí, había, había, pero era a las 8 menos 10 de la noche. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto que tenés el comercio aquí? Una semana. Una semana. ¿Y ya te sufriste el primer hecho de inseguridad? Y ya me recibieron los muchachos. Pero bueno, hay que seguir, no hay que bajar los brazos y, bueno. ¿Y qué te cuentan los vecinos? Vos hace unas semanas que estabas acá, pero que está difícil. Hace tres días le robaron a la vecina que vive acá al lado, pegado al negocio. Le robaron el celular, me parece. Pero es todo el paso, todo el paso. Y ahora, vemos que tenía las rejas, digamos. Con rejas, no me gusta, yo había dejado lindo el local para que entre la gente y nos conozca. Y bueno, ahora tenemos que ver la cara para si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar. Porque es muy difícil por el producto que vendés, digamos, la verdura, siempre la gente quiere verlo, tocarlo. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, hay que laburar con esta modalidad y darle para adelante, no queda otra.